Lo que comenzó como un sueño de poder ayudar a las personas desprotegidas que habitan en la calle, Amparo de Los Ángeles López Hernández lo vio consolidado en 2010 con la creación de la Asociación Civil Amigos de San José María Escrivá de Balaguer. Hace poco más de 16 años inició este proyecto y fue la hija de Amparo, quien al ver las ganas de su madre por ayudar al prójimo, decidió cocinar brownies para que los repartiera en la calle entre los más necesitados y quienes pasan hambre. Al ver la satisfacción y agradecimiento de los beneficiados, Amparo decidió seguir con lo que considera su misión, brindarle atención a los más necesitados. Es así como fundó un comedor en la calle Melchorocampo número 523 de la Colonia Centro, donde cualquier persona que tenga hambre puede llegar a desayunar y a comer de manera gratuita, e incluso puede utilizar las regaderas, lavadora y se les brinda ropa. Cada una de las personas que asiste tiene una historia única de pérdida, tristeza y sufrimiento. Sin embargo, no han perdido las ganas de seguir luchando por sobrevivir. En privada del muro número 205 de la Colonia Francisco y Madero, cuentan con un albergue de tiempo completo en el que se les brinda atención médica y psicológica de manera gratuita a los inquilinos. Asisten personas que no tenían un techo donde dormir, sin familia, sin dinero, personas que han sufrido día a día al no tener algo para comer y sobre todo no tener un hogar. Los beneficiados señalan que están muy agradecidos con Dios que les haya puesto esta luz en el camino, donde sus vidas han cambiado, tienen una casa, comida y están rodeados de amor. ¿Qué es lo que más le gusta de estar aquí? Pues ando viendo, conociendo gente, personas y hasta ahí, el tratamiento. Yo hasta ahorita me he sentido muy bien, señorita. No tengo por qué malinterpretar las cosas. Aquí desayuno, como y ceno, duermo y me baño diario. A la persona que me ayudó, pues no tengo por qué negarle las gracias porque aquí se encuentra ella. Ella es Amparo de Los Ángeles Hernández y desde que ella me recogió donde yo estaba, aquí me siento muy a gusto. En la calle Germán Evers número 2030 de la Colonia Centro, se encuentra otro centro de ayuda. Se trata de un albergue en el que los indigentes pueden pasar la noche y disfrutar de una cama limpia donde descansar. En el municipio de El Rosario, también hay un comedor que atiende principalmente a niños, migrantes y a familias completas. Diariamente, son decenas de personas sin hogar que se ven beneficiadas con este noble proyecto, que más allá de lo material que pueda brindarles, les brinda amor, cariño, consejos y les motiva a salir adelante. Atenderlos aquí de manera integral, donde igual empezamos por la cuestión material que viene siendo el alimento, la ropa y todo eso, pero lo espiritual, para nosotros llegar a eso, eso es de lo más importante, lo espiritual porque eso es lo que te da la paz, lo que te da la tranquilidad y pues así no anda uno tan desesperado y preocupado por tantas cosas que nos ofrece el mundo. Es para que se integren a la sociedad, para que trabajen, para que se vayan con sus familias. Todos los servicios que brinda esta asociación son gratuitos, pero para poder seguir amparando a esta gente, necesitan de la ayuda de la sociedad. Porque tenemos que pagar sueldos, porque tenemos que pagar luz, agua y pues reparaciones de todo tipo, y los víveres, que pues cada vez es más la gente que llega con nosotros. Pues hacemos un llamado a todos los empresarios, pues para que nos apoyen, nosotros le podemos extender un recibo deducible de impuestos. Si desea apoyar económicamente, puede hacerlo al número de cuenta 08-59-01-3293 de Banorte, o bien comunicarse al teléfono 66-91-23-3539 para recibir más información. Y recuerde, no existe un donativo pequeño, el mínimo granito de arena hace la diferencia y puede cambiar una vida. Que hasta un pobre se siente millonario, aquí la vida se pasa sin llorar. Yo soy fuereño, nacido allá en el verde, y sin embargo les digo en mi cantar, que tienen todos ustedes un orgullo, el gran orgullo de ser de Mazatlán. Con imágenes y edición de Gustavo García, reportó para las Noticias TVP, Kenia Fernández.